¡Jura! Dice, hola Vana querido, te espero en Argentina, sos un grande, una máquina, un máster rey, de reyes, alta cola tenés. Quédate, alta cola. Caga, consulta Vana, el día de hoy tenés el capital como para decir, bueno, hasta acá llegué, me retiro y te rascás los huevos, no, ni en pedo. Yo te digo, la verdad, la verdad, salí a hacer la gira porque quiero arreglar la cocina y el baño. Así que no tengo el capital, tengo lo suficiente para estar bien y no tener problema de plata y está, pero está, creo que me gusta tener que laburar por la guita porque es lo que te hace moverte. Sí, si tenés guita para limpiarte el culo, para prenderla a fuego, te volvés cómodo y dejas de valorar las cosas importantes. ¡Gracias! ¡Jura! ¡Uh! Por la... ¡Uh! Por la pregunta.